Hola amigos, hoy vamos a hacer un vídeo sobre las herramientas básicas y los juegos básicos para tornear. Les voy a presentar un juego de seis herramientas, que fue lo primero que tuve, bueno, lo segundo. Esta es la de Robert Sorby, esta es la gubia de desbastar. Luego tenemos la gubia de detalle o de perfilar. La gubia de cañón. Y luego tenemos otras herramientas que no son gubias, como los separadores. Este es un separador en forma de punta de lanza. O raspadores, raspador de punta redonda y un sesgo o formón. En este caso es ovalado. Ahora he visto que la casa los hace, el juego este de seis, el formón no es ovalado sino que es recto. Que significa que no tiene perfil curvo, sino que tiene perfil plano, recto, como los segadores o los raspadores. Bien, les explicaré un poco cada herramienta. Sobre todo las gubias. Que hay una cierta confusión con las gubias. En el fondo son herramientas para cortar, ¿no? Y lo que vemos es que tienen diferentes perfiles y diferentes anchos. Comparando es como si hablásemos de bolígrafos, rotuladores o marcadores, plumas estilográficas. Entonces, hay personas que hacen vídeos explicando las herramientas y dicen que todo sirve para todo. Y es cierto. Pero eso no es una información demasiado detallada para las personas que empiezan, ¿no? Un bolígrafo va mejor para una cosa. Un lápiz va mejor cuando empiezas a aprender a escribir porque se puede borrar. Un marcador va mejor para superficies grandes. Y si bien es cierto que todo se puede hacer, sí que también es cierto que hay herramientas más adecuadas que otras. Eso no quita que no se pueda hacer o que sea incorrecto. Simplemente que es más adecuado o es más rápido. Yo, por ejemplo, puedo decirles que para hacer una T grande se puede hacer con un bolígrafo o con un lápiz. Eso lo hay que rellenar. Y es cierto. Pero también es verdad que con un marcador lo haré mejor y más rápido. Y esa es la diferencia. No podemos encontrar gente muy habilidosa que ha conseguido ser tan rápido. Vale. Pero, como les digo, no es información que yo creo que se tenga que dar a las personas que empiezan. Porque lo que se hace es confundir a las personas. Muchos instructores o muchas personas que hacen vídeos tienen el defecto de querer, digamos, al final, presumir un poco de sus habilidades y utilizar herramientas para lo que no están pensadas. Eso demuestra su habilidad. Pero eso al alumno yo creo que lo deja confundido. Es como si fueras a una autoscuela a aprender a manejar y el profesor te dice que el freno de mano sirve para derrapar en las curvas. Sí, es cierto. Sirve para derrapar en las curvas. Pero eso no sale en el examen ni creo que se tenga que enseñar a las 20 primeras lecciones. Bien, por lo tanto yo me limitaré a explicar sencillamente lo que hacen cada una. Ahora pondremos algo de madera aquí y entonces lo explicaremos. Esta es la gubia de desbaste. Es bastante más contundente que las otras. Tiene un punto débil que es que la espiga donde la inserción, donde entra en el mango, pues como ven es un tercio de todo lo que es su tamaño. Y entonces se dice que esta es la parte débil y por la que no se tiene que abusar en según qué situaciones de la aparente fortaleza de estas gubias. Porque tienen un talón de Aquiles. Pero bueno, sirven para desbastar. Tienen todo un ángulo continuo. Esta tiene un poco de... Al final las caras son un poco rectas. Las alas, si las ven. Hay otras que no, que son totalmente redondas. Toda la herramienta es redonda. Y también habrán visto algunas que no tienen gavilanes. O que no tienen alas. Eso es porque hay estilos. No es lo mismo las gubias que se acabaron popularizando en Inglaterra, que en Francia, o en España, o en Italia. Y en unas se acabaron imponiendo más las que no tenían las alas y en otros países las que sí que las tenían. Yo creo que para trabajar con madera de carpintería, con madera de serrería, pueden no tener alas porque es como la madera más sencilla de trabajar. Y para trabajar con madera más salvaje, cortada, etcétera, pues creo que va mejor estar porque tienen, a mí me parece, un perfil más cerrado. Bien, vamos a verla trabajando. Bien, he puesto un pedazo de pistón de madera, de viguita pequeña. Creo que hace 6x6, vamos a ver. Entonces, entre puntas, ajustamos, ahora hay que poner el apoyo de herramientas, lo ponemos en la madera en diagonal y así ya tenemos la separación. Y luego la altura, pues, más o menos a la altura del eje, 3 milímetros por encima o por abajo. Depende de cómo les guste. Vemos que gire bien, que no se pegue a ningún lado. Apretamos todo bien. Y entonces podemos empezar. Vamos a explicar, pues, que la gubia de desbaste, obviamente, sirve para desbastar estos primeros trabajos. Hay un error al principio que se comete, que es tocar la madera sin apoyarlo. Para eso se utiliza la técnica del ABC, que es tres pasos. Entonces, apoyar, primero hay que apoyar la herramienta en el apoyar herramientas. Luego, bisel, que la herramienta toque solo del bisel. Luego, cortar, que sería bajar un poco el filo, subir el mango y entonces cortamos. Eso sí lo utilizamos para todas las herramientas. Pues es apoyar, bisel, cortar. Apoyar, bisel, cortar. Sobre todo, parece mentira, ¿no? Porque cuando ya te llevas un poco de experiencia siempre pones la herramienta y vas a la apoyar herramientas. Pero cuando empiezas, normalmente vas a cortar la madera y vas en el aire a poner la herramienta en contacto con el otro, ¿no? Incluso estando así, arrancar el torno, ¿no? Como se ve hacer a la gente, a los alumnos. Bueno, empezamos. Apoyar. Ahora ven que está tocando, pero no está cortando. Y esto ya es cortado. Voy a poner un micrófono porque si no, no se me doy a ver que toque con mucho cuidado. No es recomendable andar tocando demasiado la madera cuando se empieza. Un momentito. Hacemos pausa. Bien, seguimos. Ya me he puesto el micrófono. Irá mucho mejor con el ruido del torno. Dos cosas. Al empezar, siempre es mejor empezar por una esquina. Y la segunda, han visto que en los vídeos uno pierde la paciencia y quiere parar rápido para seguir explicando. Entonces, de todas maneras, he tocado muy suavemente desde arriba. Se ve muchas personas que tocan así las maderas. Eso tiene un peligro de que te agarre el pulgar entre el apoyar herramientas y la madera. Entonces, siempre se dice que tocas por detrás porque si te escupe la madera, por lo que sea, te hará hacia arriba. Si lo haces aquí, cuando te enganche, ya irás hacia la ranura. Entonces, es mejor por detrás. Y muy suavemente. Y a veces, pues también dicen tocar con la herramienta. Cuando se está cilindrando, verán mucha gente que toca con la herramienta para ver si está cilindrado. Que en realidad se nota. O luego con experiencia. Bien. Apoyar. Bicel. Cortar. Ven que el bisel tiene que estar alto. No atacamos horizontalmente nunca la madera, sino la atacamos. Oblicuamente. Cuanto más oblicuo, tanto del primer reloj como del segundo reloj. Y el tercero, todos en oblicuo. Se fijan, tengo a las 8 el primer reloj. A las 7 el segundo, que sería mirando desde el techo. Y la boca también está mirando hacia la 1. Entonces, todo es diagonal. Así fluye. La madera, si la cortas en diagonal, te deja cortar mejor. Obviamente se puede hacer todo de otra manera, pero es menos suave. Si estuviesen todo el día trabajando, acabarían más cansados. Y aunque sea un hobby, también pueden acabar más cansados. Si ponen una velocidad baja, saltarán también menos las astillas y todo es más relajado. No tienen prisa. Yo soy partidario de utilizar siempre velocidades lo más bajas posibles para no andar con problemas. Ahora no sé cuánto estoy utilizando 850 o 350, una plantilla pequeñita, ¿no? Bien. Luego verán que hay gente que va de un lado hacia otro. Cuando ya está más redondeado, pues se puede hacer. Pero al principio es mejor cortar en un sentido y acabar, no repasar todo hasta el final. Porque, ¿qué pasa? Que aquí estamos trabajando con un ángulo en una madera muy suave. Luego nos venimos acá y si aplicamos la misma posición, chocamos. Entonces aquí hay que apoyar, bajar, cortar. Entonces para mí es mejor dedicarse aquí a cortar rudamente y cuando lo tengamos que lo hemos quitado un centímetro, un centímetro y medio o dos, a toda la madera, haremos la pasada. Y luego podemos cambiar el apoyar herramientas a acercarlo más. Como ven ahora he cambiado de mano y de ángulo para hacer el final. Para ir hacia allá es peligroso intentar entrar aquí así, porque te puedes caer hacia afuera. Entonces los últimos centímetros se hacen en esta dirección para no tener problemas. Si ponemos la mano suavemente, si su tono le cuesta pararse, pues como ven no hemos hecho casi nada. Pero ¿qué podemos hacer? Acercar más el apoyar herramientas para luego no estar trabajando aquí a cuatro centímetros. Entonces nos podemos acercar y seguir desbastando. Y ahora volvemos a... Quitar otro centímetro. Igualmente, como les decía, solo un trocito. Cuanto más pequeño sea el recorrido, yo creo que mejor acaba saliendo el gesto. Si hacemos bajar y luego entramos a pasear, pues el gesto ese de bajar, ahora ya no me acuerdo cómo lo hice. No sé hasta cuánto bajé. En cambio, cuando estoy así, es como mecánico. Se va mucho más rápido. Y entonces haríamos otra vez otro acercamiento. Aquí ya está redondo, solo queda muy poquito y aquí le falta un poco. Entonces, esta es la función básica de la gubia. También se puede reducir, si sabemos que vamos a hacer un mango, por ejemplo, de mortero para picar, pues sabemos que aquí sí que será grande, pero aquí será estrecho. Podemos bajar mucho más aquí y quitar madera, desbastar en realidad es eso, no es solo cilindrar, es quitar toda la madera que no necesitemos y que con esta curva no sea fácil de quitarla. Entonces, para eso también sirve, igual que para acabarla suavemente, si lo utilizamos este filo lateralmente, como si fuese un sesgo, pues también queda bien. Pero solo es eso, sirve para desbastar, para lo que no sirve seguro es para utilizarla a contrafibra. O sea, para ponerlas en maderas que vayan a entrarle de testa, así, se clavará con toda probabilidad. Entonces, todo lo que son hacer platos para hacer bowls, es recomendable que no lo hagan hasta que no tengan mucha experiencia.